Bienvenidos al circo siniestro, donde tus escrupulos desaparecerán Por la cantidad de atrocidades que verán, les aseguro que ramen más La la la, la la la, la 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 Bienvenidos cazadores, estamos en League of Legends Estamos en la partida de posicionamiento, justamente en la última partida de posicionamiento Y vamos a grabar la selección de campeones para ver más o menos como son los bands, los picks Y que cosa tomar según mi criterio También me gustaría que nos dijeran, que me dijeran, que escriban ahí Si les gustaría que las partidas fueran más didácticas O seguimos con este método así, cómico y cosas por el estilo A ver, nos toca seleccionar Tenemos a, y la hoy es top Tenemos a Lucian Acacix Es un equipo fuerte, pero tal vez muy, muy cuerpo a cuerpo Entonces necesitaremos protección Por aquí nos piden un Autailus Ya lo tomaron Tenemos a encontrar un Autailus Un Echo Vladimir Vein Personajes complicados Nuestro Silas es un Mide Entonces ese es trabajo para si lean El viejito del reloj Que puede hacer que sobreviva Y la hoy Y le dé la vuelta a la T-Fight Que el asesino pueda entrar sin problemas Muera y resucite Y también darle la protección necesaria a nuestro AD Carry Parece que esta es la mejor opción Y además porque tenemos un nuevo skin Entonces vamos allá Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Vein, no sabe lo que le espera Le vienen las bombas infinitas Vein, ven aquí No te escapes a Luka Bar Vamos a explotar Explosión Bien Vein mal posicionada Nunca adelantes Nunca adelantes Uh, el Flash Y también la cura Vamos a marcarlo Desde ello Y la cura Hay que subir de nivel Hay que subir de nivel Esta herida Le cae la bomba Y ahora lanzamos la segura Uh, justo le conecto Ahora le queda muy poco Que tiene la barrera Muy defensiva Esta Bain Se adentra nuestro Lucian Casi se muere Utiliza la cura Y la velocidad de movimiento Hace que salga una buena jugada Estamos escondidos Totalmente en sigilo Uh, miren Dice Miren Se está quejando De su soporte Yo la veo Que ella se está haciendo La víctima ¿Se hace la víctima? Vein Estás muy malherida ¿Dónde te descuides? No puede ser No, no, no Rayos Nos enfocó Contra el muro Ese Casi nos manda A despacio Eso no me lo esperaba Bueno Lucian Quedas tú solo Puedes terminar de matar A Vein Si te lo propones La cura Y también la barrera Se nos había olvidado Lanza por ahí Su destello Bien Vamos Persiguela Persiguela Que hace nada El salto Casi no la mata Autalus también gastas U destello Ahora lo clavan al suelo Y ya se murió Vamos a comprar Alguien viene Alguien viene Autalus Va muy ofensivo Muy ofensivo Si, ya lo levantaron Corre Uh, ese El hula Corre No, no Vámonos 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 A mí Ay, ya nos clavaron Al suelo Depursimos el 1 que me De ver si sobrevive Vamos a ver Si nos podemos dar la vuelta Tenemos la Q En un segundo Y ahora la lanzamos Pero no tenemos la W Así que no se olvidó Absolutamente de nada Y nos vamos a morir También Vamos a hacer aquí La técnica de irnos Por acá Fue la peor técnica Que pudimos pensar Lucian Vámonos Lucian Vámonos Vámonos Deja eso ahí Corre, 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 corre Le ponemos las bombitas Huye No, no Lo estoy muriendo Lo estoy muriendo No, no puede ser Se murió nuestro ADC Vamos, ahí tenemos la piña Podemos saltar Podemos saltar Viene la jugada épica El escape perfecto Maestro Rayos Por un demonio Lo que faltaba Si, vamos por el dragón Vamos por el dragón Vamos por ese dragón Corre Zaylas Corre, corre Atrapalo, atrapalo Atrapalo Ya, déjalo Zaylas No, tampoco te expongas demasiado Zaylas Las son las bombitas Muy buen útil Por parte de con Nos estamos acorralando El destellio Para la piña Vieron esos movimientos Eso sí que son manos Y son escapes Adiós equipo Oh, de lagartija Vamos al carril central Que parece que Zaylas Tiene problemas Ya lo acorralaron Entre dos Está aplicando Como todo Dejan clavados Lanzamos por aquí Las bombitas No puedes Contra el musulmán Zaylan El musulmán Gastaron el destello Nos dejan clavados No, y al final Me muero Solamente por ayudarse Me voy a morir Me voy a morir Alguien haga bodyblock No ¡Buenos! Esto se puede perder Lucian, vete Lucian, vete Vete Lucian, no tienes el daño Lucian, ¿por qué? Lucian, ¿por qué? Lo vamos hacia adelante No creas que no te veo No creas que no te veo Sabía que estabas en ese arbusto Eso, vete Vete de aquí Lejos Pues no se va Regresa Nautilus Caminando Feliz de la vida Por suerte está Hila hoy aquí Puede hacer una muy buena pelea Lanzamos la bombita Toma, 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 toma Le explota Sí, todavía le causó daño Uy La balanza eco Lo relentizamos Lucian Esquiva Esquiva Lucian Bien Sabía que iba a regresar Esa es su sombra Sin embargo no me di muy bien El rango Vamos a matarlo Matarlo, 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 matarlo No lo mata Pues no lo quedamos nosotros Adiós Al menos hicimos algo Un poco de oro Nadie mismo sabe lo que él espera Ahí justo se enfrenta Hila hoy Le ponemos las bombitas Vean Le baja el daño Colosal Casi se muere Y nos escribe por ahí Pelea, pelea Escapa Kha'Zix Escapa Chapulinga Mataron a Echo Al jungle enemigo Perfecto Ese dragón puede ser nuestro Se está armando La reman Paramba Está persiguiendo Le damos placer de movimiento Ahí la voy Eso, váyanse Oye, ya déjelo Déjelo Ya están persiguiendo Demasiado, demasiado avance Bueno, vamos a tener que regresar Ya tenemos el cooldown de la Q Ahí le ponemos el ultimate A Sainas Rezozitas de la muerte Y ahora vamos en contra Esa lagartija Mátala, mátala Ven aquí el profesor Este El lagarto de Spiderman Oh, oh, oh Nos morimos Destello, destello Eso nos podría matar Vladimir tiene muchísimo daño Para nosotros Espera, te pongo una bombita Está hecho Charco Está hecho Charco Ya sabes que está en sus días Mátalo, mátalo Bien, 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 bien Cuidado Kha'Zix Cuidado Kha'Zix Uhhh, nada Justo saltó Cuando Renekton también se Hizo su embestida Cuidado con Vladimir Cuidado con Vladimir Puede portarse ofensivo Somos uno menos Y la hoy ataca Contraataque Uhhh, el daño Kha'Zix se muere Ese Vladimir El ultimate De Nautilus Uhhh, nos vamos a morir Por suerte tenemos esto Una bombita Vey, no crees que no Te estaba viendo Adiós, se murió Y también nosotros Nos vamos a morir A ver, corre, 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 corre Tenemos el cooldown Podemos intentar matar a Echo Ahí está, lo tienes No, no deja de hacer El destello Me morí Que si te gano Vamos a hacer la fin De que queremos pelear Sin embargo nos echamos Hacia detrás Para que Lucian termine Tierra la torre Porque Lucian Vámonos Lucian, huye No, no, no le pusieron El ultimate El esotérico No, esperen El esotérico No es Siempre con las costumbres De Nautilus Y se abalanza Vladimir A pesar de que Venía flanqueando Rápido le ponemos El ultimate A este llamo Para que no nos mate No seamos el cambio De objetivo Ahora lo estás persiguiendo ¿Quién está acorralado ahora? Uh, el daño Se me hubiera reventado Equipo ayuda Equipo ayuda En el carril central Y la hoy Se abalanza Uy, el ultimate Perfecto Muy bueno Los obstáculos Casi se mueren Gastaron una Pura Desconozco exactamente De quién Pero venga Y la hoy retrocede Oh, rayos, bueno Pues aquí te voy a cuidar No te preocupes Ahí justo Se ponen los tres Para estudiar Las bombitas Cayeron La luz Oh, no puede ser Pero por qué Vienes así a mí Rayos Si se quedaba a distancia Podríamos matar A todos con su esotérico Oh, no Se muere la gertija Se muere la gertija Se muere la gertija Bien, 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 bien Bien, bien A ver ¿Qué pasa por aquí? No, casi No me traigas Jajaja No, están Los vamos a morir Los dos Uy, uy, uy Son tres moles Gigantescas Váblos, váblos, váblos Los siete, amigos Yo intenté salvarlos Se viene el escape Mejor que Houdini Venga Tan, 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 tan Mejor que versión imposible Por aquí tenemos a Ben Casi que ya te viene salvado Porque te enfrentas De cara a la muerte A ver si la mata La bombita Por aquí Se desapareció Tiene la bomba Tiene la bomba Se muere, se muere, se muere Se muere Ben, adiós, 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 adiós Reza tus plegarias Se sobrevivió A ver ¿Qué tenemos por acá? Siempre estamos llegando Tarda en la spin fight Así que las bombitas Echo No esperabas que llegara Por la retaguardia Vamos a ralentizarlo Aún tenemos las bombas Casi tenemos el condado Cuidado con Blanivir Ya se hizo Charco Escapa No Al menos dice que Se sobreviera Por favor Haz que nuestro sacrificio Vaga la pena Está muy bien Y la hoy El daño A los tentacos Uy, explotó Explosión Y también Echo Solamente que es en Altairos El buzo Casi X murió Esto estuvo muy mal Y ahora cayó en nuestra torre El split push de Bane Está siendo muy, muy desastroso Cuidado por aquí Y la hoy Está peleando con todo Anda en contra De la niña de Harry Está perfecto No, no viene Es una de esas cosas Ahí le pusimos el multilade Bien Esto era la técnica Soy la carnada Soy el sebo Y ahora moriste La cartita Aún Bane sigue Empujando la línea Y con esto Tenemos la victoria Después de esa team fight Todo salió Muy, pero muy bien Bane intentó defender Pero no podía hacer nada Solamente ella vivía Ese split push Lentos toda la partida Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente video Ay, chido Ya había despedido Y había olvidado mostrar En donde nos dejaron Estábamos de previsional En plata Y nuestra clasificación final Es oro 4 Oh Bueno pues se viene El road to platino Y nuestra clasificación final Y nuestra clasificación final Y nuestra clasificación final